Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia de Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de la Diosesis de la Vega. Nos cuenta el mover de su servicio pastoral, marcado por la humildad, entrega y servicio a su iglesia, así como su incansable devoción en una tarea evangelizadora de más de 40 años de fructífera labor sacerdotal. Hoy, con William Sánchez, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de la Diosesis de la Vega, vamos a conocer más de su historia. Obispo, ¿cómo está usted? Excelente. Ay, qué bueno. Qué placer poder tener este encuentro con usted. Igualmente. De verdad. Gracias por visitarme en mi casa. Así es, me encanta. Por cierto. En mi oficina. Así es, me encanta. Se respira un aire de mucha paz, de muchos regocijos aquí en esta oficina, mucha espiritualidad. Bueno, así que el trabajo se está logrando. Me alegro que la paz y la espiritualidad tengan buen olfato. Así es. Y que usted pueda percibirlo. Así es, muchas gracias. Mire, hace días que quería tener este encuentro con usted y se da justo en un momento especial de su vida, donde precisamente usted está terminando su trabajo en la vega y comenzará en Santiago. ¿Cómo se siente en estas circunstancias? Un poquito dividido. Sí. Como dice el merengue. Como dijo el padre Cuauhler el otro día. Un pie aquí y otro en Santiago. Entonces, yo dije, pobre, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba el? Burende. Pobre Burende. Pobre la penda. Pobre la penda. Pobre la penda. Sí. Porque es que tiene un pie allá y otro acá. Deja el cuerpo sobre la penda. Mire. Pero, nada, ya hablamos en serio. Nosotros en la iglesia tenemos un espíritu misionero, es decir, de ir a donde nos envíen. Nunca he ido donde he pedido ir, sino donde me han enviado, porque tengo un espíritu de disponibilidad para servir en mi iglesia donde me envíen. Entonces, me enviaron primero aquí a La Vega como obispo, ahora me envían a Santiago. Si el próximo año me envían a Barahonda, me voy para allá. No me vayas. Donde sea. Sí, porque eso es parte del servicio, me imagino, pastoral, ¿no? Sí, sí, sí. Obispo, la gente quisiera saber, de algún modo, porque sobre todo el pueblo de Santiago, la segunda capital de la República Dominicana, y usted va a dirigir allí no solamente la iglesia, sino instituciones que dependen de la iglesia católica, conocer un poquito de usted, y saber hasta de dónde viene el obispo, dónde nació el obispo. Eso es muy fácil. De un paraíso. ¿De verdad? Sí, de la bahía de Samaná, o de la península. ¿De la península de Samaná? Sí, sí, sí. Yo nací un 13 de enero del año 1961. ¡Wow! Así es que tengo muchos años de vida. Y nací en Sánchez, municipio de Samaná. Muy bien. Aunque mi familia es de un campo que le llaman Majagual Adentro. Vivía en un campito que se llamaba El Coco, pero desapareció. ¿Desapareció el campito? El campito desapareció, porque ahí no había ríos y donde no hay agua. Es difícil vivir. Y la luz, la energía eléctrica, la pusieron en otros campitos vecinos que se llama El Batey, La Hormiga, y Arroyo Chico. Ok. Entonces la gente se fue del Coco a esos campos. Mi familia se trasladó a Bonao. A Bonao. En el año 1989, a los dos días de yo haber sido ordenado sacerdote en Sánchez. O sea, que todo de la parte escolar y todo, usted lo hizo allá en Sánchez. En Sánchez. En la escuela primaria, en el bachillerato. En la escuela primaria hasta el octavo curso, entre el campo mío y uno que se llama Rancho Español, que pertenece a Samaná. Ok. Allá íbamos a caballo. Ajá. Sí, a caballo. Para ir a la escuela. Para ir a la escuela. En la de primero a quinto, estaba frente a mi casa, todo bien. Yo cruzaba el camino, ahí estaba la escuela. Pero sexto, séptimo y octavo, tenía que ir a Rancho Español y ahí sí, eran como tres kilómetros, tenía que ir a caballo. Muy bien. Y del grupo suyo de jovencitos, niños de la escuela, solamente usted se fue por el lado eclesiástico o algún otro también se hizo sacerdote. Es que por las locuras de Dios, no es todo el mundo que se lanza. Se lanza esto a menesteros. Sí, 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 digo, las locuras de Dios para el mundo, no para la iglesia, no para nosotros, ¿verdad? No es todo el mundo, la gente anda detrás de bienes y de riquezas y de poder político y poder en la sociedad. Y estas cosas nos dan poder en este mundo. Entonces, de mi grupo sí hay personas que han salido adelante, pero en la vida sacerdotal solamente yo. Mira, nosotros tenemos, los de primero de bachillerato, tenemos un grupo que se llama La Promo 7980. Estábamos en las terrenas en julio pasado, reunidos todo el día. Hay gente que viene de Estados Unidos, se reúnen desde aquí, algunos vienen de Europa, que viven en España. Y nos reunimos una vez al año. ¡Wow! Todavía. A recordar, ¿verdad? Los que estudiamos en el Liceo Francisco de Rosario Sánchez, de Sánchez. Me imagino que a usted le pasa lo mismo que a mí cuando se reúnen con esos grupos. Que usted se ve jovencito y lo ve viejo a todos. Bueno, ahí hay de todo. Hay gente con pelo, hay gente sin pelo, hay gente de pelo blanco como yo. Hay otros que han tenido la magia de conservar su pelo negro. Yo no sé cómo. Yo no sé qué química Dios le ha dado, ¿verdad? Para que eso ocurra. O qué trabajo le ha dado Dios para comprar esos químicos. Sí, sí, sí. Pero son unos hermanos muy buenos, sí, sí, sí. ¿Qué le tocó a usted para inspirarse y decidir este camino, que es un camino hermoso? Exactamente, sí, fíjese. Yo vengo de una familia eminentemente cristiana. No voy a decir religiosa, sino cristiana, católica. Religiosa también, con un sentido profundo de Dios. Y yo lo que he respirado desde que abrí los ojos y comencé a entender, a principios de los años 60, es una familia que cada domingo íbamos a la celebración de la palabra, a la capilla. Y que cuando ya yo tuve una edad de 5 o 6 años, me enviaban todos los sábados al catecismo. Le llamábamos en ese tiempo la doctrina. Y en mi casa, yo pertenezco a una congregación que se llama Los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Una congregación que nació en Francia. De Francia pasó a Estados Unidos y a otros países de América Latina y a Canadá. Y de Canadá esa congregación vino aquí en el 1936. El 18 de febrero vinieron aquí. ¿Y qué zona fue que, donde ellos sirvieron? ¿Dónde los enviaron a ellos? A la costa nordeste. Wow. Villa Arriba, Nagua, Sánchez, Samaná. De ahí cruzaban a Miches y Sabana de la Mar por la bahía. Wow. Unos misioneros canadienses que no sabían español. Nada de eso. Entonces, esos misioneros en el año, en la década del 60, ellos iban al campo nuestro porque mi familia es de La Vega. Mi familia originalmente se mudó allá. Papá buscando agricultura, tierras más fértiles. Pero mi familia es de los lados de Himayaco, por aquí. Himayaco. Por ahí en la casa. Entonces, los sacerdotes, yo abrí los ojos viendo que cuando iba, tocaba misa en el campo, ellos comían en mi casa. Se hospedaban en casa. Ellos venían, cuando la situación lo permitían, tenían unos bolsuagos, unos cepillitos viejos, y podían a veces llegar al campo. Pero cuando llovía, subían a caballo. Ok. Y esas personas me impresionaron mucho. Hay uno, especialmente, y parece un disparate. Pero el padre Epifanio Plurd, que en paz descanse, era el párroco de Sánchez. Es decir, sube, y yo era ya un muchachito, estaba creciendo, y me envían a llevarlo a la carretera, a la pista donde dejó el vehículo. Y vamos de camino, y cae ese aguacero. Y yo le digo, padre, vamos a entrar a este rancho aquí. Y el padre me dijo así, con una autoridad, yo diría medio divina. Sigamos adelante. El misionero no se detiene. No nos podemos detener por esta dificultad. Sigamos adelante. Y fíjese, eso debe hacer más de 50 años. Y todavía no lo olvido. Y por ahí empezó Dios a hablarme. Porque yo pensé, oye, yo quisiera, de una manera equivocada pensé yo, oye, yo quisiera ser como estos... Misioneros. Como estos misioneros. Y no, después yo descubrí que yo no quería ser como ellos. Yo quisiera ser como Jesucristo. ¡Wow! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Quién es un ser humano? Todos somos pecadores. ¡Correcto! Y el ser, y el cristiano tiene que aspirar a lo máximo, a ser santo, ¿verdad? ¡Claro! Y usted, entonces... Entonces, ahí pequeñito, pequeñito, ¿verdad? Uno va creciendo en ese ambiente, un terreno fértil. Entonces, ciertamente, me llamó la atención la vida sacerdotal. Es decir, yo no sabía lo que era el sacerdote, lo que era esto, lo... Pero esos hombres, y ellos eran sacerdotes, me imagino que usted se enroló en todo lo que luego fue catecismo, catequista, hizo la primera comunión, servía como... Todo eso lo hice con ellos. Con ellos. Cuando yo hice la primera comunión, usted sabe que tenemos que confesarnos. Y la confesión no es cómoda, porque uno confiesa cosas desagradables, cosas malas que uno ha hecho. Y yo me he confesado con el padre, ¿desde qué yo me habré confesado? ¿Qué recuerdo yo? Lo que es que el padre, después de la misa, va a comer en mi casa, y yo me quedé escondido, porque yo no quería que él me viera la cara. Yo pensé que él me iba a llamar la atención. Y eso fue mi primera confesión y mi primera comunión. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y fue catequista también? ¿En la comunidad? No me dio tiempo. No. Me enrolé en trabajo con jóvenes, sí, de adolescentes, porque realmente yo hice un curso de catequesis, teniendo como 14 años, pero catequista, catequista, sí ya de adulto, no llegué a ser porque yo era un adolescente. Entonces, ¿usted hizo su bachillerato en un liceo normal o lo hizo dentro de algún colegio católico? Mire, el primero de bachillerato, cuando yo terminé, digamos, el octavo curso en español, como lo dije ahorita, en el municipio de Sánchez había un liceo, uno, y estaba en el pueblo. Hoy hay liceo donde quiera. Incluso en la Loma hay un liceo. Sí. Pero en el municipio de Sánchez había un liceo, así que yo tuve que trasladarme a Sánchez, a vivir en Sánchez, y yo subía los fines de semana a mi casa, y ahí yo hice el primero de bachillerato. ¿El primero? El primero. Porque yo era aspirante desde que tenía 13 años. Yo venía a Santiago, a Licea Almedio, al Centro Vocacional, a hacer jornadas vocacionales. Correcto. Pero por mi tamaño, por mi edad, y por mi flaquencia, yo tenía como 90 libras. O sea, que usted era, usted era, usted era... Flaquito, flaquito. Perdón, usted era un bicho chiquito y flaco. Y flaco, sí. Recuerdo cuando tenía 15 años, Monseñor Pinios Reynoso, que era el director de la Pastoral Vocacional, fue del Centro Vocacional a visitarme a mi casa, y me dijo, amigo, vamos a dejarlo un año más. Vamos a dejarlo un año más. Y un año después, entonces ya hice el primero de bachillerato en Sánchez. Ahí conseguí todos esos amigos, que hoy nos reunimos, y hemos mantenido siempre el contacto. Y a segundo de bachillerato, entonces, me admitieron al Centro Vocacional de Licea Almedio, que ahí está hoy todavía, a unos seis kilómetros de Santiago. Y ahí yo hice el segundo, donde, en un colegio que tenían los hermanos de la Salle, en el ejido, que se llama Hermano Miguel, una educación muy buena, el segundo. El tercero lo realicé cerca del Colegio de la Salle, no en el Colegio de la Salle, porque a lo mejor yo no calificaba, ¿verdad?, para estudiar ahí. En un colegio que se llamaba, creo que ya no está, el Colegio Duarte, de Doña Rosa, a quien le agradecemos muchísimo, porque nos puso una tarifa excepcional, una beca, imagínate tú. ¡Wow! Muy necesitada, me imagino. Sí, a lo del Centro Vocacional que estudiábamos ahí. Entonces, el segundo, en el hermano Miguel de Elegido. El tercero, en el Colegio Duarte, en Santiago. Y el cuarto de bachillerato, en el Sampío X. En el Seminario Sampío X, que creo que daban en ese tiempo, no era un liceo de cuatro cursos, sino que daban tercero y cuarto. Y ahí se fue el bachillerato. Se fue el bachillerato. Y todavía mantenía esa vocación. Se mantuvo intacta. No, es que cuando a mí me admitieron al Centro Vocacional, en agosto del año 1977, ya yo fui con la determinación de ser sacerdote. ¡Wow! O sea, usted ha sido sacerdote en su mente y en su accionar toda su vida. Toda mi vida. Eso sí, cuando vamos, se llama Centro Vocacional. Es un centro en que el que va ahí no lleva un bozal para hacer que sea sí o no a la buena o a la mala sacerdote. Es un centro donde los misioneros de Sagrado Corazón, en su acompañamiento personalizado a cada joven, a cada adolescente que iba ahí, nos ayudaba a descubrir si este era el camino que Dios quería de nosotros o no. Pues yo quiero que usted me cuente qué pasó al término del cuarto bachillerato. Pero quiero que me cuente eso después de esta pausa comercial. Señores, no se vayan, que esto apenas está comenzando. Y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez, conversando con el obispo de la diócesis de la Vega. Él es Héctor Rafael Rodríguez, que nos quedamos con una pregunta buenísima. Dígame. Cuando te terminó ese cuarto bachillerato, yo quiero saber a dónde lo llevaron los designios del Señor. Sí, los designios del Señor y el proceso de formación de la congregación a la que yo iba a pertenecer. Muy bien. Y que me había acogido en el 77. Después del cuarto de bachillerato, la congregación decidió enviarme a una etapa de un año que se llama el noviciado. Muy bien. El noviciado es para probar la vocación, digamos, de esa persona. Si está preparada para hacer los votos, como decimos, los votos religiosos de pobreza, la cantidad de obediencia dentro de la congregación, o si ese no es su estilo de vida. Es un año en que no se estudia. Uno no hace ningún estudio universitario. Nada. Solamente el estudio de la congregación, es decir, de la orden religiosa. Conocemos el fundador, conocemos la circunstancia en que fundó la congregación, conocemos el espíritu de la congregación, conocemos la misión de la congregación, conocemos los miembros de la congregación en el mundo, los lugares donde trabaja, qué hace la congregación en el mundo. Y durante ese año está para eso, para conocer desde dentro la congregación. En el caso suyo, específicamente, ese año de noviciado, ¿para qué le sirvió? ¿Realmente reafirmó o hubo algún momento de debilidad o de duda? Duda razonable, fuerte, no hubo, porque mire por dónde andamos. Exacto. Sí. Eso fue en el 80, 81, de manera que son muchos años. Sí. ¿A qué me llevó? Me llevó a reafirmar mi amor por la vocación sacerdotal, por el servicio a la gente, al pueblo, a la iglesia, desde el sacerdocio, pero dentro de una comunidad religiosa que se llama los misioneros del Sagrado Corazón. Por ejemplo, el padre Emiliano es el más famoso de nuestra congregación aquí, padre Emiliano Tardif. Sí. Él era mi párroco en Sánchez, cuando me aceptaron los misioneros del Sagrado Corazón en el centro vocacional de Elisa y Almeda. Muy bien. Entonces, una vez que termine el noviciado, evalúan mi vocación, el maestro de novicio y el consejo provincial de la congregación, y me admiten, entonces, a ser miembro de la congregación a través de la profesión religiosa. Muy bien. Que ocurre en el 1981. Ok. Sí, el 15 de agosto del 81. ¿En cuál entra usted? ¿En el Santo Tomás de Aquino? No, en el centro vocacional. En el centro vocacional. Y el centro vocacional, entonces, tengo que comenzar mis estudios de filosofía y de teología. Ahí sí, Santo Tomás de Aquino. ¿Cuántos años? Era el único seminario que daba clases de filosofía y de teología en ese momento. Si uno quería estudiar filosofía y teología, y no era en Santo Tomás, tenía que irse fuera del país. Ok. ¿Cuántos años? Pues tres años de filosofía, 81, 82, 83, y cuatro años de teología hasta el 88. 84, 88. ¿En el 88, entonces, usted se ordena? No. En el 88 hago un año, me sacan del seminario y de la formación, digo, salgo de ese ambiente para hacer un año de experiencia pastoral. ¡Guau! Antes de ordenarse. Antes de ordenarme. Muy bien. Entonces, ¿dónde me enviaron los primeros cuatro meses? Al centro vocacional a hacer lo que hizo Monseñor Plinio, que era formador, conmigo. Ok. Yo tenía ahí 30 jóvenes, siendo yo apenas un diácono, me habían ordenado de diácono ya, bajo mi dirección. Exacto. De agosto hasta diciembre. Y en diciembre me enviaron a la querida, los de Santiago, ¿verdad? A la querida parroquia, Nuestra Señora de la Alta Gracia, de la calle El Sol, con mi querido padre Lucas Lafleur, quien está con el Señor. Y eso fue una experiencia pastoral extraordinaria, porque la parroquia de la Alta Gracia comenzaba cerca de Caimito, por aquí, de La Vega, y llegaba a Guravito de Llaroa, por Puerto Plata, por allá. Pero yo imagino que esas misas eran maratónicas. Yo no podía celebrar misa en ese tiempo, yo iba a darle formación a los catequistas, a dar cursos de catequesis, cursos prematrimoniales, en la parroquia entera, en todos los campos. Wow. Todos esos puñales, puñales, ato mayor, esos lugares de por ahí. ¿En qué año se ordena, entonces? Un año después, 10 de junio de 1989. ¿89? Sí. ¿Y a dónde lo mandan luego de ordenado ya como parroquia? Mi ordenación fue en Sánchez. En Sánchez, qué maravilla. Un beso para Sánchez. Sí. Ah, qué maravilla. Ahí fue mi ordenado. Con toda su familia, con toda su familia. Con toda mi familia, y a los tres días mi familia ya estaba mudada en Santiago. En Bonao. Es que hay una anécdota. Ellos querían mudarse hace tiempo de ahí. Y yo les dije, ustedes pueden irse a Bonao, pero mi ordenación sacerdotal y mi primera misa será en mi pueblo. Y mi primera misa en mi campo. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Qué maravilla. A los dos días ya mi familia estaba en Bonao. Usted fue vicario parroquial en Castillo y San José de las Matas. Sí. Pero antes de eso, inmediatamente, después de mi ordenación, algo raro, en junio, el superior provincial, el padre Raimundo Zavar, un canadiense que ya falleció también, me llama y me dice, a ti te vamos a preparar para maestro de novicios. Primero me pregunta que qué yo quiero estudiar. Le digo, yo quisiera estudiar liturgia y si es posible estudiar psicología, porque uno va a estar tratando siempre con la conducta de personas. Y me dijo, no, usted va a estudiar teología espiritual para que sea maestro de novicios. Y a finales del mes de julio ya yo estaba en Roma. ¿Quién diría este muchacho de un campo de Sánchez en Roma? Bueno, yo estaba en Roma y la congregación de Roma me envió a Perugia, a una universidad para extranjeros, para aprender italiano. Y ahí estuve un mes y medio en Perugia. Después, para practicarlo, me enviaron a Palermo, a Sicilia. Y en octubre comencé a estudiar en la Gregoriana, en la Universidad Pontificia Gregoriana, a estudiar la licenciatura en espiritualidad, que finalicé en el año 2000, perdón, 1991. Sí, en el verano. Vengo en el verano, el superior provincial me quiere mandar al centro vocacional a ser formador. Me puse de rodillas y le digo, por favor, Padre Raimundo, envíeme a un lugar a relacionarme con otro tipo de personas. Mire, pasé desde el 77 hasta que me ordené sacerdote, todo ese tiempo bajo el toque de la campana, porque así es en los seminarios. Y ahora usted me quiere enviar para que yo esté bajo el toque de la campana también, porque es con un horario. Uno se levanta junto con ellos a esta hora, misa a esta hora, estudio a esta hora. Denme un chance, mándenme a una parroquia. Y ahí fue que me enviaron a Castillo. ¿A Castillo? Sí, sí. ¿A Castillo? ¿Qué tiempo duró? ¿Un año nada más? En Castillo, seis meses, hasta enero. ¿Y entonces lo mandan luego? De Castillo a San José de las Matas. Pero usted tiene una conexión con Santiago y con muchos municipios de Santiago increíbles. No, San José de las Matas, yo aquí no puedo decir Jánico y San José de las Matas, porque es que yo lo he andado a caballo cuando era seminarista. Callejón por callejón. Desde Jamamusito, Jamamú, Calimetal, Mata Grande, Los Junquitos, que ya no existe, creo. Pero lo devolvieron luego como director del centro, ¿no? En el 92. Otra vez fue para eso que me mandaron a estudiar. O sea que le dieron un chance, pero fue poco tiempo. Sí, sí, sí. Un año. Pero bueno, ya usted se lo tomó casi como unas vacaciones y volvió al centro. Y vivía al centro vocacional y entonces ahí ya comencé a ser lo que llamamos formador, es decir, acompañante de jóvenes que vienen a descubrir y a fortalecer su vocación a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. ¿Cuántos años duran eso? En el centro vocacional, dos años, hasta el 94. Muy bien. Y en el 94 me pidieron hacer lo mismo, pero a otro nivel, con los teólogos y filósofos de la congregación en Santo Domingo. Entonces yo acompañaba, pero a otro nivel. Estos muchachos estaban haciendo el bachillerato. Aquellos muchachos estaban estudiando teología y filosofía. Filosofía y teología en Santo Domingo. Y ahí yo estuve del 94 hasta el 2000 en Santo Domingo. Muy bien. Y usted fue luego director provincial también de la congregación. Bueno, antes de eso, el superior provincial en el 2000 me envía a Santiago nuevamente, al centro vocacional, pero para ser maestro de novicios. Ok. Y ahí duré seis años. Wow. ¿Usted todos los caminos conducidos en Santiago? No, a Santiago. Yo iba a decir conducían, pero parece que sí, conducen. Conducen en presente. Sí. ¿Usted se da cuenta que los mandan para allá y vuelven para Santiago? ¿Los mandan para Roma o los mandan para Santiago? Entonces, fíjese, en el 2006, la congregación, los misioneros del Sagrado Corazón, tienen lo que llaman un capítulo provincial. Y el capítulo provincial tenía una asamblea electiva donde debía ser electo el superior provincial de los misioneros del Sagrado Corazón en el país. Los que están en Haití, que forman parte de la misma provincia, tenemos una comunidad en Guantánamo, en Cuba, y después, bueno, en el tiempo mío fundamos en Quebec, en Canadá. Ok. Fue una comunidad de aquí. Entonces, me tocó ser superior provincial del 2006 al 2009. Muy bien. En el 2009 me reeligieron de nuevo. Se fue en dos reelecciones, no es como en otras instituciones, ¿verdad? Que se pueden perpetuar por los siglos de los siglos. Y en el 2009 me eligieron nuevamente, me reeligieron hasta el 2012. Ok. En el 2011, la congregación de los misioneros del Sagrado Corazón en el mundo, tuvo un capítulo general para coordinar ahí las líneas pastorales y teológicas que la congregación iba a seguir durante los próximos seis años. Ok. En el 2011. Yo, como superior provincial, debía estar. Eso fue en el escorial de España que nos reunimos. Muy bien. Y ahí reeligieron el superior general Mark McDonald, un estadounidense, y el superior general ahí, y el capítulo, me eligió a mí entonces como primer consejero. ¿Primer consejero en la República Dominicana? No, en Roma. En Roma. De la congregación. Wow. Entonces yo era el asistente del superior general. Y, como yo estaba al frente de una provincia, le pedí permiso para yo no irme en octubre, que fue la elección, sino que me den un chance de unos meses para preparar y entregar al viceprovincial aquí. Correcto. Así que en enero del 2012 ya yo estaba viviendo en Roma. En Roma. Mi trabajo en Roma. ¿Cuántos años? Hasta que el Papa me envió a La Vega, en el 2015. En el 2015. Esa fue su última responsabilidad antes de que lo enviaran como obispo. ¿Usted recuerda ese día en que le llega la noticia? Perfectamente. Perfectamente. Mi misión en el Consejo General era visitar algunos países del mundo donde están los misioneros del Sagrado Corazón. África francófona, Senegal, Camerún y el Congo. El Congo Kinshasa, porque hay un Congo Brazzaville, cuya capital es Brazzaville y otro es Kinshasa. O Congo belga, como le dicen algunos. Italia, España y los países de América Latina. Brasil y donde estamos en América Latina. Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia. Ese era mi rol, ¿verdad? Ir, visitar, animar, llevar el mensaje de la curia general allá. Y ese día, sábado, sábado, creo que era siete. Siete de febrero, un sábado. Yo estoy sábado por la mañana en mi computadora haciendo un itinerario de viaje. Yo tenía que ir a Francia, a Lyon, a una reunión. De ahí yo venía a Italia, a otra reunión. De ahí, eso era en mayo. Sí. De ahí yo debía venir a República Dominicana a una reunión de formadores en el mes de julio. Y yo estoy haciendo el itinerario, ilvanando el viaje en una, creo que era en Copa, no. Hay unas alianzas ahí, que hay muchos aviones, muchas compañías aéreas que se juntan. Y ahí donde estaba KLM, una serie de... Correcto. Entonces, yo estoy ahí en eso. Suena el teléfono en mi escritorio, en mi oficina particular, lo tomo. Y yo pensaba que era un secretario de la India, que nosotros gomeábamos mucho. Y yo le dije una mala palabra. Le digo... Yo le dije, ¿qué tú quieres? ¿Cosa voy? Maledetto. Maldito. Maldito. Yo pensaba que era Jesús. Que era Jesús. Y el que me llamó a mí fue el secretario del prefecto para los obispos. Sí, de la congregación para los obispos. Entonces, me dice, sí, dígame. Y yo, ¿no eres tú, Jesús? No, 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 no. Yo hablo de parte del cardenal Uelet, el prefecto para los obispos. Yo me derretí ahí. Yo quiero que usted me diga ahora, ¿qué usted le respondió cuando él le dijo de parte de quién estaba llamando? Pero tiene que decirme esto, después de esta pausa comercial. No se nos vayan. Con gusto. Porque estoy conversando con el obispo Héctor Rafael Rodríguez, obispo de La Vega, próximamente obispo de Santiago. Así que, ¿cuál fue la respuesta que él le dio al cardenal que lo llamó para decirle que había sido escogido? Que el papo me había nombrado obispo. Obispo de La Vega. No se vayan. Espérenme. Y seguimos aquí en este conversatorio con el obispo Héctor Rafael Rodríguez, obispo de La Vega. Y se nos quedó en el anterior una preguntita que era muy fácil para usted. ¿Qué fue lo que usted le contestó a la llamada cuando le dijeron, usted ha sido elegido obispo de la diócesis de La Vega en su país, República Dominicana? En esa llamada no se dijo eso. No. En esa llamada se me invitó a una cita con el que me lo iba a decir, que era el prefecto de la congregación para los obispos en ese momento. Ok. Solamente. Tiene el prefecto del dicasterio para los obispos, quiere verlo a usted el próximo lunes 9, era sábado 7, el próximo lunes 9, a la 1 de la tarde, en su oficina. Eso fue. ¿Y usted fue? Y yo fui. ¿Y allí? ¿Qué le agregaron? ¿Un papel, un documento? Bueno, sacó el nombramiento y me dijo, ¿Usted sabe para qué yo lo invité aquí? Le digo, no tengo ni idea. Saca la carta, un nombramiento y me lo pone así frente a la cara y me dice, el Papa Francisco acaba de nombrarlo obispo de la diócesis de La Vega. Me quitaron la tierra debajo, me quitaron la alfombra, yo quedé ahí impactado. ¿Por qué? Yo estaba en un país, con una misión, en un país fuera de República Dominicana y ya me había costado, humanamente hablando, entrar nuevamente al idioma, entrar a la cultura romana de Roma, entrar laboralmente a entender qué era lo que yo tenía que hacer. Y yo sentía que después de tres años ya yo estaba arrancando y ahora tengo que ir a un espacio que yo no conozco, a un trabajo que yo ni lo deseaba, ni sé qué hacer. Yo estoy en el aire, pero Dios, Dios siempre busca la manera. Y como usted dijo al principio, es un trabajo pastoral, es misionero. Es misionero ir donde la iglesia me envíe. ¿Qué día usted llega a la República Dominicana para ocupar el puesto de obispo oficialmente? Mira, primero llegué en el mes de febrero, no recuerdo qué día, para irme preparando, ¿verdad? Para ir preparando. Pero yo ocupé el puesto de obispo el día 9 de mayo de 2015. Fui ordenado aquí en la catedral. En la catedral. 9 de mayo de 2015. Comencé a ocupar este servicio en esta diócesis de la Biblia. ¿Recuerda ese día de esa primera misa? Ese fue un día, un día mentalmente, para mí, yo iba a decir caótico, no es eso, grandioso, ¿verdad? Mucha gente, mucha gente, mucha gente, frente al parque. Había tanta gente dentro de la catedral como fuera, en el parque, con unas pantallas gigantes ahí. Y fue un día, un día confuso para mí, en el sentido de que como que uno no podía tener la cabeza como muy ordenada. Claro, claro. Pero fue un día grandioso, extraordinario, donde yo sentí mucho, mucho la acogida de la feligresía de la diócesis de la Vega, como la he sentido hasta el día de hoy. Obispo, desde entonces, usted ha venido desarrollándose aquí, un trabajo extraordinario, porque esta diócesis es de las más importantes de la República Dominicana. Y hoy tenemos la noticia de que termina su trabajo como obispo en esta diócesis, para comenzar en la diócesis de Santiago. ¿Qué se lleva de este trabajo, de estos años, y de esta diócesis? Me llevo mi primera experiencia de obispo. Una gran experiencia. Me llevo la gran capacidad que tienen los sacerdotes aquí para trabajar en equipo. Solo, yo solo, hubiera podido hacer poca cosa. Me llevo en mi cabeza, así estoy escribiendo una carta, voy a dar a la primicia, una carta al clero y a la feligresía de la diócesis de la Vega. Diócesis de la Vega, dos puntos. Mi primer amor en el episcopado, en mi servicio episcopal. Me llevo la experiencia de mi primer amor en el servicio episcopal. Me llevo la experiencia, me llevo la experiencia de lo que es trabajar como obispo. Nunca en la vida, ni me lo había imaginado, ni lo había preguntado siquiera. Oye eso. Ni siquiera lo había preguntado. Lo he aprendido, pues en el camino. Sí, sí, sí. ¿Cuántos sacerdotes esta diócesis? Esta diócesis tiene 93 sacerdotes en este momento. ¿Y ya usted investigó cuántos son de la diócesis de Santiago? No, 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 no. Todos son de aquí. No, digo que si usted investigó, ¿cuántos sacerdotes tiene la diócesis de Santiago? He preguntado, pero eso se sabe cuando uno reciba ya un informe con el número y todo eso. Pero es el doble de aquí. ¿Qué le palpita en su corazón? ¿Qué siente cuando piensa, como dice el Padre Cuadro, que usted tiene un pie aquí y otro allá, pobre la penda? O lo que pueda pasar, ¿verdad? ¿Qué siente cuando piensa en que en pocos días vamos a tener los dos pies en Santiago? Bueno, fíjese, yo he pasado toda mi vida yendo de un lugar a otro. De un lugar a otro. Qué sé yo, en el 2004, por ejemplo, yo viví en Madrid el año casi entero, haciendo que un curso de formadores en un instituto allá. Yo no soy apegado ni a cosas, ni a mi familia, ni a feligresía, ni a nada. Yo me apego a mi misión, al Señor, a Jesucristo, y yo de aquí no me voy contento por irme. No, 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 no. De ninguna manera. Como usted, según usted hace la pregunta, ciertamente no es que yo no tengo corazón. Yo tengo mis sentimientos, pues, ya estoy recogiendo libros y miro y digo, bueno, yo estoy listo, preparado para ir a mi nueva misión. Ojalá que nadie me diga cosas malas de Santiago. Permítanme, señores, que yo entre, vea y palpe lo que hay, ¿verdad? Así que yo de aquí me llevo todo el amor de la gente, el cariño y la misión. Ocho años conviviendo con un grupo de sacerdotes, como usted dice, muy buenos. Yo he formado una familia con el clero de la diócesis de la Vega. Una familia. Me imagino que... Y lo que ocurre en una familia es que hay un muchacho que a usted le cae mal, aunque sea hijo suyo, que dice, ay, pero tú con el otro. Hay de todo eso. Sí. Pero en general, hay muy buen ambiente en el clero y en la comunión entre clero y laicos, obispos, sacerdotes, de las diócesis de la Vega. ¿Qué usted cree que pasa? ¿Por qué en su vida usted se va y al regreso siempre tiene que volver a Santiago? ¿Sincero usted de Santiago? Bueno, yo no soy cabaloso y yo ahí no tengo ninguna... Estará en los planes de Dios. Yo no recuerdo... Estará en los planes de Dios. Yo no recuerdo otro caso de obispos que estén en la Vega, que se vayan a Santiago. Solo recuerdo el caso del señor Antonio Flores. Flores, sí, Flores. Y terminó su vida pastoral en Santiago. Sí, 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 sí. ¿Le gustaría terminar su vida pastoral en Santiago? Donde Dios me ponga a cerrar los ojos. Mira, ya yo tenía un nicho allí en la... Ajá. En la cripta. ¿Ya? Sí, yo le estaba echando el ojo a uno. Sí, tendré que bajar a la cripta de Santiago para ver... Ajá. No, no, yo no le hago la vida imposible a los que quedan vivos. Después que yo cierre los ojos... Sí. ...a donde quieran ponerme. Vamos a hablar un poquito de cosas simples suyas como ser humano, para que el santiaguero sepa el obispo que va a recibir. ¿Comida favorita suya? ¿Comida favorita? Ajá. Oh, eso está difícil ahora. Ajá. Es que me han puesto a dieta y ahora estoy yo. Pero si usted me dice comida favorita, un pulpito a la brasa, oiga. Le encanta el pulpito. Oh. Maravilloso. A la brasa, unos calamares, al ajillo, un cangrejito. Lo mío es del mar. ¿Del mar? Del mar. Sí, sí, sí. Jesús es mi guía, mi líder, mi todo, mi todo, mi orientación. Cuando usted piensa en un olor favorito suyo, de esos olores que te marcan, ¿a qué es? ¿Cuál es ese olor? Yo sí soy malo con identificar olores. Pero aquí huele muy bien. Pero no me da, yo no sé. Ah, es posible que usted tenga... Sinusitis. No. No, lo que dicen los especialistas en perfume. Dicen que tiene el, ¿cómo dice? Tiene el olfato estresado. Ah, estresado, es posible. Sí, entonces bloquea. Lo que hace es que bloquee. Entonces, el color favorito suyo. Ahora, el mal olor sí es peligroso. No me gusta. No le gusta. Sí, pero el olor, la fragancia... No lo sabe distinguir. No distingo mucho. ¿El qué favorito? El color. El color. El color favorito, miren. Es el azul. El azul. Pero no cualquier azul. No el añil. Ah. El azul así, miren, como estos pantalones, miren. Ah, azul navy. Sí. Un poco oscuro. O demasiado claro con esta camisa, miren. O claro o muy oscuro, pero azul. Sí, pero ya esos colores, cielos y eso, no, no, no. Si usted... Pero yo lo digo con mucho pesar, porque yo soy aguilucho, miren, y decir entonces que uno... Ay, Dios mío, pero usted es aguilucho. Pero, pero... Pues ya usted está cayendo bien en San Diego. Ay, no, 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 no. Desde chiquitico. He estado sufriendo en estos días. Sí, estamos sufriendo. Me le están dando fuerte a los pitchers. Estamos sufriendo. Sí. Hay que hablar con esa gente. Ay, tengo, tenemos que hablar. Sí, 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 sí. Pero usted... ¿Usted va al estadio? ¿Usted va al estadio? Claro. ¿Y se pone la gorra? Claro que sí, tengo mi gorra ahí. Ok. Pero tengo que decir la verdad. Ajá. El color favorito es ese. Es el azul. Por eso fue que usted lo dijo con tanto dolor. Sí, por eso fue. Ah, caramba. Ya entendí. Yo tengo que llamar un fanático de verdad. Dijo con dolor que su color favorito, con dolor, que su color favorito es el azul, porque él es aguilucho. Sí. Mire, si usted tuviera que describirse usted, cosa difícil para uno a veces. Eso es fácil. En tres palabras, ¿cómo se describe usted? Mire, organizado, disciplinado y cercano. Cercano a la gente. Sí, 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 sí. Cercano. Bromista. Sí, sí, bromista. De buen sentido. Vamos a quitar las dos primeras. Bueno, ya va a salir. Sí. ¿Verdad? Porque las dos primeras como que dan miedo. No, para nada. Pero yo le voy a decir una cosa. Una persona que sea indisciplinada y que no organice su vida, bueno. Mire, ¿usted sabe que yo me he dado cuenta de usted? Usted es medio tecnológico. ¿Le gusta la tecnología? No soy de la generación. ¿Cuál es la última? La Z. La X, la Z. ¿Cuál es? Tres puntos. Tres puntos, sí. No, pero, pero es que la tecnología facilita muchas cosas. Así es. Yo estoy en red. Mi escritorio, mis archivos, todo está en un iPad, en una computadora y está en un celular. Muy bien. Entonces yo, donde esté, si hay señal, si hay señal, pues ahí hay. Muy bien. Mire, el tiempo se nos va y se nos fue rapidísimo. Y yo voy a abusar de la amistad que usted me ha permitido tener, de la cual me la gozo. Para pedirle un favor, este programa lo va a ver mucha gente, de Santiago y, por supuesto, de la Vega. Y yo quisiera pedirle a usted 40 segundos para que se despida de la gente de la Vega. Ese es el primer favor. Mi gente querida de la Vega, me llevo para Santiago la experiencia de servicio, de cercanía, de bromas, de mi primer amor como obispo, la diócesis de la Vega. Un beso, un abrazo para ustedes. Y sigo de corazón en esta diócesis. Muy bien. Ahora le voy a pedir el segundo favor. Es que le dé un mensaje a la gente de Santiago, porque usted va para allá. Y eso es pronto ya. Esperen el mensaje el día 2 de diciembre. No, pero a la gente de Santiago, pues sencillo, así como soy, seré su obispo, su pastor. Estaré con ustedes. Espero que nos conozcamos en el camino. Lo único que yo siempre le digo, esto no son 40 segundos, por eso es bueno decirlo, que mis principios, mis principios, yo actúo por principios. Y los principios donde hunden mis raíces, sus raíces, mis comportamientos, lo que yo hago, lo que yo soy, está en el Evangelio. Está en el Señor Jesucristo. Y esos principios yo no los negocio con nadie. Ustedes ven, porque a veces hay gente que viene a querer retorcer a uno y que mire que esto, no todo lo bueno y todo lo que se puede, el arzobispo de Santiago entra ahí. Eso yo no se lo digo a la gente de Santiago, sino a... Que usted es un hombre que vive basado en el principio del Evangelio de Jesús. Del Evangelio de Jesús. Muy bien. Bueno, yo espero que la primera visita suya al estadio de las Águilas del Cibá, usted me invite. Yo voy el domingo para allá. Ah, pues nos vamos a tirar un cerdo. Y lamentablemente voy a ir encima del... Ah, del dogado. Del palco del Icés, del dogado del Icés. Sí, porque me invitan unos amigos del Icés. Pero se ve bien una gorra amarilla ahí. No, 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 yo me la pongo, yo pongo mi gorra amarilla. Muchas gracias, obispo. Encantado. De verdad, para mí un placer. Y agradecido de que usted haya aceptado esta invitación. De algún modo para decirle un adiós a la vega. No, un hasta luego. Y un voy para allá. El Papa me va a mandar para acá de nuevo. ¿De nuevo? El Papa está muy ocupado por eso. Señores y a ustedes muchísimas gracias. Gracias por quedarse con nosotros en esta hermosa e interesante entrevista que he tenido con el obispo de la vega, que desafortunadamente fue un senová de la vega, pero estará aquí mismo en Santiago. Así que gracias de todo corazón. Hasta el próximo programa de hoy con William Sánchez.